El equipo al que Haaland tiene que llegar realmente El tema de Haaland sigue dando de qué hablar a pesar de que el noruego se encuentra lesionado y es que en algunas partes del hemisferio norte del planeta ya se siente el calor y se ve cada día más cerca el mercado de verano, donde el tanque noruego seguro cambiará de aires para la próxima temporada pero, ¿a dónde realmente le conviene ir? Ya sabemos que en opiniones y en gustos se rompen géneros pero aquí en la gambeta vamos a platicarte las opciones de Haaland y al final darte nuestra opinión y sabes que podemos debatirla libremente en la caja de comentarios El día que se está haciendo este video el diario Marca sacó a la luz y asegura que lo que quiere Erling Haaland más que nada es un proyecto deportivo donde su nombre no entre en rotaciones habituales un equipo que puede girar a su alrededor y donde todos los esfuerzos vayan a convertirle en una máxima figura de la élite cada temporada ¿Por qué? Pues porque quiere comenzar su carrera por el Balón de Oro Entonces, ¿qué equipo realmente puede darle eso? Mino Rayola lo dijo, solo hay cuatro opciones, solo hay cuatro equipos que pueden fichar e interesan a Haaland En sus palabras para Sport 1 a finales del 2021, él puede y dará el siguiente paso Bayern, Real Madrid, Barcelona, City Estos son los equipos grandes a los que puede ir Entonces, vamos a limitarnos a los equipos que menciona su agente y vamos equipo por equipo El Real Madrid, sí, es un equipo que le puede dar la proyección tremenda que él busca Uno de los equipos más vistos del mundo Uno de los clubes más queridos de todo el planeta Forjan leyendas Tienen en sus filas a los mejores jugadores del mundo Jugadores que hoy son adorados como leyendas Pero... Florentino pierde la cabeza por otro jugador Kylian Mbappé es la prioridad de Florentino Y entre si se queda o no en el PSG o viste de merengue Haaland es solo un pensamiento secundario Lo quieren, pero Mbappé está en primer lugar Además, si llegan a estar los dos en el equipo La competencia por quién es el mejor Sería dura y complicada El Manchester City es una opción para seguir el camino de su padre Un equipo con el que su familia tiene historia Y que constantemente está en lo más alto de Europa Pero el estilo de juego de Guardiola De acción jugada con tendencia al repliegue Y con profundidad en la defensiva ¿Será ideal para Erling? La filosofía de Pep es impresionante Guardiola y Tuchel son los dos estilos que dictan el nuevo orden europeo City con el ataque combinativo Que, si bien podría favorecer a Erling en ciertos aspectos En otros, sinceramente no lo haría estrella del club Ya que Pep optimiza su rendimiento en espacios reducidos Y no se trata de quién brille Sino de completar la jugada y buscar hacer la precisión del gol El Bayern Múnich llevó a Lewandowski a lo más alto Muchos lo consideran como quien debió llevarse el Balón de Oro esta temporada Y no leó en el Messi Pero no todos Es el equipo al que menos le interesa a Erling Ya a finales del 2021 el equipo le cerró las puertas Cuando Herbert Heiner, directivo del club Declaró en una entrevista para Sport1 Que no les interesa a Haaland en absoluto Ya que tienen al mejor delantero del mundo Quién sabe, ya con los rumores de la salida de Lewandowski Tal vez le hagan un espacio Pero Timo Werner y Karim Adeyemi Están también en la lista de jugadores Que podrían llegar a reforzar el equipo La opción del Barcelona es la que suena más durante estos días Reunión con Xavi, estrategias de Laporta Y su relación con Rayola Un contratazo por cinco temporadas Y la verdad es que el Barcelona sí es un equipo Que históricamente ha sabido depender de una estrella Ahora, ¿Xavi pondrá a Haaland sobre todos los jugadores? Eso lo veo complicado En la Masterclass de Xavi para The Coaches Voices Donde explica su táctica Habla de que él no se basa en los jugadores Le gustan los cambios Les gusta siempre tener a un segundo y tercer hombre Para hacer movimientos Además de que su estilo es la posesión ¿Podrá adaptarse Haaland a este esquema y brillar? Eso depende del jugador Pero ¿Será este el esquema ideal para ganar el Balón de Oro? Pues bueno La verdad es que aquí va nuestra opinión al respecto de qué equipo debe ser el elegido por Haaland Por su edad, musculatura y forma de juego Creo que la Premier League sería lo ideal para Erling Haaland Y en este caso el Manchester City Aunque sí, ya sabemos que a Pep Guardiola no le gusta jugar con un 9 tan clavado Saludos Julián Álvarez Pero aún así tener a uno de los hombres De los mejores del mundo En tu plantilla siempre te va a potencializar Así que creo que la mejor opción sería el Manchester City Y ya hablando con el corazón El Real Madrid Por favor hazlo Florentino ¡Hazlo! Desde mi punto de vista Hay un club Por todo el contexto que lo rodea En el que Haaland sería ideal Considerando que Lewandowski se va a ir El Bayern Múnich sería la mejor opción por estilo de juego Creo que sería cambiar de Lewandowski a Haaland Y todavía todo el equipo giraría alrededor del Noruego En ese sentido creo que es lo que le conviene Ahora como ya mencionábamos Parece que la puerta ahí está un tanto cerrada Ahora la otra opción que yo veo es el Manchester City Sí, sí, es un estilo de juego particular Pero creo que Pep Guardiola puede llevar a ese siguiente escalón A Erling Haaland Y puede ceder un poco en cuanto a darle un poco más de estrellato a Erling Haaland Y yo creo que es un futbolista que por su capacidad Se puede adaptar a ese estilo Así que esas son mis dos opciones ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!